¡El potro! ¡Eso! Mi vocal del potro apenas fue para devolver esta última bolita de fuego Se destruye el dinosaurio y se desbloquea aquí un espejito Y esta parte me recuerda a mí tanto los idiomas de Resident Evil Vea, esta parte de mover la manija, que me unítem, que abren la puerta Esto es tan Resident, se nota aquí que esto es de campo, por Dios Oye, ¿cómo será el nuevo Resident Evil? ¿Qué va a salir? Que por ahí he visto varias imágenes He visto mucha acción, mucha bala Y no he visto muchos zombies, eso me preocupa Listo, ya aquí tiramos esto, reflejamos la luz Cogemos otro, el 30º ítem ¿Qué cojo en DMG? Sin fin de ítems con nombres curiosos Para ir a una puerta Siren que hay unas plataformas invisibles a lo menos de 64 Eso es para coger un secretico más adelante Aquí lo que hay que hacer es un doble saltico Aquí no, venga, me devuelvo aquí Eso, salto aquí ¡Ay, no mames! Doble salto Listo Y aquí cojo el ítem Que es que una otra esferita Big Silver se llama Y esas plataformas invisibles Hay que saltar encima de una Encima de la otra Aparezca Apareció, listo Y aquí me parece que tocas un Stinger Stinger aquí Aquí apenas Y Uy, apenas en el gordito Y en este pequeño balconcito Hay una esfera azul Sí, señor Esfera azul Que tengo todas las del juego Y preparamos por una batalla durísima Esta pelea ya es más dura que la del Pichotto Va a ser más dura que la del Pichotto Y que la del... La del... O Pogolam O la mierdita esa No, esta pelea ya es dura No podemos pegar contra títeres Porque no me puedo arriesgar A que algún pendejo Eso me pegue un golpe No me puedo arriesgar Tengo que tener toda la sangre Todo el Devil Trigger Estoy totalmente equipado Tensei en mi suerte Yo me pongo nervioso Con las pelas en los jefes Y de pronto me van a pegar Entonces, no sé Yo veo que me van a pegar No soy capaz de esquiar Fue muy nervioso Un asusto Con las peleas contra los jefes Debo usar el Kicksilver Sí Para eso Para eso Jugar el potro Al tenis Y aquí sigue Una super confrontación De las mejores Muy bacán Ese escenario Como una cosa Una cosa bien gótica Aquí La música Aquí la última pelea Contra Neo Angelo El último Me di cuenta Que este es Virgil Aquí ya se descubre Un hombre con un hombre Honor y valentía Lástima que trajes Para un hombre Dice aquí el Dante Pero no sé por qué Ya no habla Aquí ya hace el poder Vean No sé si es que se descubre O medio se libera Del control de mundos Vean Virgil es un personaje Bastante curioso Es todo lo control de Dante Es bien serio Me gusta más el mundo demoniaco Que el mundo de los humanos No usa armas Porque piensa Que las armas No son mucho honorables Pero aquí se da cuenta Que él es Virgil Pero está totalmente Totalmente poseído Por mundos No hay que hacer más Que levantarlo Y aquí sí Que es duro Este pepucha Tiene un montón De poder Sobre todo Ataques a distancia Y que puede ser Bien bien complicado Salto Hay que poner Stinger Él está metiendo El Stinger Aquí se puso complicado Está metiendo un poder Con honda de espada Ay Ay Mira 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 Se metió todo El hijo de madre Como me quitó La mitad De la hijuemadre de sangre En un De una Al principio está Stinger No hay que el Stinger Le quita Le quita el ataque ¿Qué me va a hacer? Stinger Eso Ay Fue pucho Esto está muy complicado No me pensé Que me iba a quitar Tanta sangre de una Es que no estaba concentrado Lleva a su Stinger Antes de que me tire algo Y se protege Uy Me va a tirar algo Lleva a su Stinger Le quita un puntico De sangre nomás ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué? Lo dejé debilitado Team Lleve ¿Para qué uso De Devil Trigger? Ay Dios Ay Dios Lleve No le he quitado Casi nada Este mal No mira Es que se protege mucho Lleve Fácil Devil Trigger No se puede proteger Tanto el ataque De Devil Trigger Eso Demone a celo Oeste Nada de estrategias Machete boleado Lo loco Lleve machete Lleve machete Lleve Madre Uy Se voló Ay Ataques a distancia Ay mira Sin malas cuchillas de hielo Yo también tengo Ataques a distancia Pero no tan menos ¿Cómo es eso? Vea eso Ay que hago Que me invento Que me invento Ay Usé un ítem Usé un ítem ¿Qué tengo? No tengo nada De carga de sangre Una estrella de Mario Bros Se debe usarla Aquí Pucho Tengo una estrella de Mario Bros Me voy a recoger plata Para recuperar La inversión La inversión Que perdí aquí Mario Bros Sangre Estrellita Uy Si que le quita con la estrella Pero baja pues Para poder pegarte Eso Uy Ya que le stinger Stinger rápido Tien 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 Tengo un punto Si no lo mato con esta sangre Me jodo Me jodo Me toca repetir todo este Vaya nivel tan largo Eh mira Mira Ay Menuda que no me quita nada Me estoy quitando Me estoy quitando Ay Se me quitó Bueno Bueno Me protegí Todo lo que me tiró Esos ataques a distancia ¿Qué uso? Recargamos el Devil Trigger Hágale Sí Lucemos todos los ítems Para esos son los ítems Por gastarlos Uy Me salvé Me salvé Me salvé ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿A quién invoco? ¿A quién invoco? ¿A quién invoco? Que me ayuden Enfoquemos A mi pasajito Al Fence 81 Invoco a Fence Para que me colabore Hágale Por el poder de Fence Por el poder de Fence Hágale Al Fágane Oh Qué bien Muy bien Uno contra uno Los dos damos la salida roja ¿Quién gana? ¿Quién gana? Yo le gano a este joven Yo soy más chiquito Pero le gano Le gano Por el poder de Fence Al F Eso Eso El poder de Gigolo Me sirvió mucho Para ganarle este mal Oh Súper No sé si lo maten Pero aquí lo maten De ahí se va para el inframundo Me parece En el inframundo Empieza a hacer su plan Que es Para El Devil May Cry 3 Que ahí vuelve Virgil Desde el inframundo Mucho más poderoso Y listo ¿Qué sigue aquí? Allá Se cayó el pendiente Que también tiene un pendiente Igualito al de Dante Y este pendiente Es el Es la clave Para abrir la puerta Del infierno Ir a matar a Mundus Ahí se da cuenta Que él es el Que acaba de pegar Contra su hermano No sé por qué no habla No dice nada Todo enseguida Y queda acá En esa cara Que tiene Todo 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 Enojado Muy buen diseño Ahí Muy buen diseño Listo Uy Este es Mundus Está pintoso El más Con tres ojos Parece como un Ten Shinhan Trish Virgil Ha sido derrotado Ya sabes Que debes hacer Ahora ve Ahí se descubre Que Trish Es una traicionera Una doble cara Pero está Pero es lástima Que Toca Toca Contra Trish No me acuerdo Vamos a ver 16 minutos De misión Dios mío Mira como los Perros en misa Acá Como los perros En misa Me va a ir ¿Cuánto más Rango Que? Rango Sea de carajo Ok Misión 18 Del Devil May Cry El Elixir Del Espíritu De la Piedra Vamos a ver Como nos vaya Tengo las dos Las dos pendientes Que eran de Virgil Y de Dante Y los dos se unen En el Amulito Perfecto Que es la clave Para entrar Al Inframundo Que es la base De Mundus Y Con una espada simple Con el poder De los dos Colgandejos O dos joyas Se convierte En la espada De Esparda La espada original Con la que venció Al mundo La super espada La más poderosa Del juego Que sufre Una gran limitación Que es no tener Devil Trigger Sin embargo Es muy poderosa Que se convierte En una guadaña Uff Uy El machete infernal Muy baco en esa machete Uff Una electricidad negra Muy propia Esparda La espada En el escenario Guerrero Uff Ahora si estoy equipado Estoy equipado Se abre una puerta Aquí Una apertica Aquí Y esta misión Uff Repoderosa Esta espada Pero no tiene Devil Trigger Y no me puede Indotar Tampoco tiene Doble salto Limitaciones importantes Sobre todo En los combates No en todos Aquí este nivel Es fácil No hay enemigos Hay tres enemigos No cuatro Es muy sencillo Este nivel Tiene varios Ops Que son fáciles de conseguir Volvemos al mundo De la agüita Definitivamente El mundo de la agüita Que más me gusta Es el de Mario 64 Así que tenía cosas Era un reto Es el nivel de Mario 64 Y el nivel de juego Que más me gusta En un videojuego Es el de Mario 64 Pero además Mientras pasamos Esta parte Que es fácil Tenemos unos obsesos Por aquí Saludos a Tmegahorn Que es un nuevo Suscriptor Que me comenta Muchos mis videos Está jugando Juegos de Nintendo Está jugando Castelvania Y el Penis Ride También saludos A FES81 Para el servito Colombiano Yigoro Bogotano Saludos también A Stylish956 Que me ha comentado Mis últimos videos Del Day My Cry Es una aficionada La saca Ay, donde están las muertes Ay, mira Las muertes en el agua Muertes acuáticas ¿Dónde están? Pero mira La lagartina Dios, 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 Dios Ay, me metí Me capó ¿Qué? Cuidado Ay, los tengo de frente Lleve, lleve, lleve Los maté Casi que no las cojo de frente Tuve que dar como Cinco vueltas A la piscina Para poder Cogerlos de frente Porque siempre Me perseguían por detrás Estos los avas El 15 Y listo Ya, esta parte también Es mi plecita Saludos a Chanotras Enterprises A Stylish956 Como ya lo dije Gran fan de Day My Cry Saludos también A Juegosidios Que tengo que crear un video Que no tengo que invitar A Juegosidios Un video O hacer un netplay Con el Si se puede Super Nintendo Yo quiero ver Street Fighter conmigo Vamos a ver Street Fighter Con Juegosidios Si se puede Aquí hago Un salto chiquitico Y caigo Un orfazul Escondido Saludos al Tutte Heavy Hagan el concurso Que le está haciendo El concurso Del fondo de pantalla De él Yo todavía estoy revisando El fondo Para ver que tantos personajes Encuentro Está activa Con un agua Temporal Que solamente El agua dura un ratico Después se desaparece Saludos también A XX Offspring A Hile to the King A Jitan001 A Mr. Goku Que nunca faltó Su comentario Es un gran suscriptor A Mr. Goku Aquí llegué apenas Desde un saltico Para coger La llave que necesito Para pasar el video Uno de los santos ítems Saludos también A Smoker Mega Drive Smoker es un gran fan De Sega Tiene una muy buena Colección de Playstation Muy buena Y son piratas Y no le da pena Así que son piratas Son de los míos Smoker Saludos también A Leo 19-2000 El Street of Rage Remix Volumen versión 5 Está buenísimo Otro netplay Que tengo que hacer Con Leo Es el Street of Rage Remix O Remake Los también a ShokanCon Aunque no es No el débil Por un saludo Al que es un duro Del Facebook Eso No le salta aquí Hasta el último Los basuros Están cerquitas Este libro es cortico Pero está Al Fer Fer Eucaseta Que esos videos Son buenísimos También el Tulio X Que comentan Los dos comentan Me pienso Me gustan mucho Los videos Del Fer Eucaseta Y del Tulio X Son buenísimos Me gustan A Chimaru Fujiwara Niha Chimaru Preocupado Que saca tiempo Para comentar Entonces le agradece Mucho a Chimaru De esta manera Mare Inierva Miney Rivera Me parece Es que Que pena Como complicado Usemos para esta pelea El guante Porque en la última pelea Que usé el guante Con este jefe Me fue muy bien La guante La guante fue una arma Super efectiva Con este jefe Y como la otra No tiene Evil Trigger No confío Mucho Tampoco tengo Doble salto Aquí pongo El item Y se pone Necesita como Calentarse Como hay que calentar El item Para que funcione Entonces Mientras se calienta Va a aparecer La pelea con el jefe También a Franco Zabat Y a La espera filosofal La de Harry Potter Y también a todos Los Power Rangers Y a Miss Peach Lobey One A Villa Croft 17 Y el regreso Este feliz Por el regreso De Palus X Volvió el Me pucha Este jefe Es fácil No digan Que este jefe De hecho De cierto No es sencillo Le pega el item De lo que aparece Que aparece el corazón Luego es Caerle Eso Le cae en el lomo Pégale Pégale Uy Me pucha Están aquí Quitando un carajo Y no tengo El trigger cargado Luego hace todo En la pelea con Virgil ¿Cómo se carga? Tengo que dejarme pegar Ni por el petaco Bueno es muy bien Esa es la misma secuencia Activo el switch Tres golpes Espera que todavía Aparezca el corazón En el lomo De este foco Que se solidifica Y Donde aparece el corazón Pues Aparezca Aparece en la cola Vamos por detrás Demole por detrás Demole por Ay Se escondió Se escondió la cola ¿Dónde está? Salga pues Ahí está Ahí está Ay no Pero mira Mira Que lo protege este imán Mira no le puedo pegar Puño 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 Ay se escondió Y estoy recogiendo Que me coma Mi maldita Se pasa en el mundo oscuro De todos modos son fáciles Que solamente hay que mantener Su distancia Mantener su distancia Mantenga la distancia La distancia Que aparece el corazón Aparece el corazón Vaya de frente Otra vez Pone está Se cae Ay pero le escondió De una No me dio tiempo Este es otro corazón Bueno saca el corazón Ahí está Sacó como una Eso Ay no me puedo acomodar Mira No me estoy acomodando En menda Saludos también a Pablo X Que estoy Ay me perro Estoy feliz por el regreso De Pablo X Que es el mejor amigo mío En YouTube Él y Pern Pero Pablo X Es el primer amigo Con el que hablé Con el que charlé Que me enseñaba Bien a editar Me enseñó A hacer netplays Y todo Le tengo mucha estima Muy contento Que haya regresado Ojalá que suba Videitos Yo ya me autoinvité A un subvideo A su nuevo video Entonces A ver como nos sale Ojalá jugamos un netplay También con él Muchos saludos a Pro Tan gran cantante De carretera al mar Saludos a Pablo X Aquí se la La Prorópico La hipopose Otra vez diarrea Se solidifica aquí Como en esa mierda vieja Que se me encanta Por la calle Y Me está el corazón No me está yendo bien Con este Vamos a hacerle el trigger Aquí usamos El trigger Pero mira Pero mira Ahora sí Aquí usémoslo Eso Lleve Lleve A ver si le estoy quitando A ver si le estoy quitando Lleve Ay por eso Otra vez Pucha El corazón está mucho más esquivo Esta vez Lo esconde por menos tiempo ¿Sabes qué? Dámole un intento A la esparda Vamos a ver que tan fuerte es Así no tenga El devil trigger Vamos a ver que tanto quita Vamos a darle una oportunidad A esta espada Que es súper Poder Stringer con esto Saca la guadaña Buenísimo Pruebemos Pruebemos esta arma Pruebemos esta arma Me moló mucho En probarle el guante Y me arrepentí Pruebemos esta Uh Uh Le quita Harto Mira todo lo que le quita En un momentito Mira, mira, mira Ah, mira, está equivocado Le estoy quitando Harto Esta es la arma efectiva Mira, es que está equivocado Y está muy bien Es diseño Semana va a ser activar El switch Pero no importa Está mucho Ya le cogí el tiro A este hijo madre Jefe Nomás Espera que le salga El corazón El corazón Por la cola Por la cola Por la cola Lleven Lleven Ay, hombre Lleven 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 Ay, lo maté Lo maté No, esto muy bien Que me dio plática Que necesito para comprar Un item de curación No tengo ni un item de curación Y la transformación está completa Ay, qué coincidencia Justo cuando me mató al jefe Una extraña voz Sale el transformador Que hace coentura En mi cabeza Listo, no importa Saludos a todos mis suscriptores Gracias por ver este full gameplay Ya casi estamos cerquita del final Recuerden No dar limosna Aunque hoy en Fallout 3 No den limosna De ninguna forma A nadie Ni siquiera en Fallout Y si no les gustó este video O algo de lo que comenté Váyanse a comer un chicle Vamos a ver qué rango Saqué 9 minutos Me demoré Mucho más de lo que había pensado En esta misión Y saqué rango Ese sí, señores Sí ¡Suscríbete!